Bienvenidos, bienvenidos a Coaching on Radio Televisión, a Tomando el Aperitivo con, con número 91 y estoy con alguien que ya ha estado aquí, que se llama, nada más y nada menos que León León Leacuru. ¿Qué tal estás León? Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente. Un año después casi. Un poco más, porque yo creo que lo publicamos en octubre al principio y estuviste a finales de septiembre, una cosa así, pero ya tocaba, ya tocaba. Oye, por cierto, muchas gracias que nos ha traído unas libretitas de social heads buenísimas que se agradecen mucho, también puedes traer jamones, lo que tú quieras, bueno. Bueno, en justa conversación nosotros vamos a hacerte un regalo. Bueno, tenemos un momento patrocinado que es de Holiday Golf, el mayor distribuidor de material de golf de Europa, de España, uno de los mayores de Europa y también de Estados Unidos. Y te vamos a regalar una gorrita Brightstone. ¡Genial! Como todavía no sabemos si vas a empezar a jugar al gol, lo hablámoslo otra vez. Súper agradecido. La gorra es estándar y yo creo que te viene bien. Además, te lo ha traído el camuflaje porque el momento político no está muy claro, así que por si acaso, como ayer hubo ya el cambio político y entra la extrema izquierda en España, pues el camuflaje nunca se sabe. Bueno, bromas aparte, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido en este año? Nosotros hemos seguido trabajando con social heads. Muy bien. Ha habido muchos cambios en Instagram, en Facebook. A nosotros nos han dado por el saco en Twitter, como tú bien sabes. LinkedIn también está cambiando constantemente. Cuéntame. Y se vienen muchos más cambios. Se vienen cambios, efectivamente. Bueno, la semana pasada, hace una semana, Facebook anunciaba que cambiaba su logo. Ya no nos los habían dicho de esa forma, el contacto con las personas que les quedamos en Facebook, pero sí nos habían adelantado que estaban trabajando mucho en mejorar muchas cosas. Y bueno, y eso quiere decir muchos cambios. Muchos cambios dentro de Facebook. Como tú lo dices, han pasado muchísimos cambios. Para las marcas eso ha significado un reto importantísimo. Porque bueno, el alcance orgánico que tenían todas las marcas en Instagram, en Facebook sigue bajando muchísimo. Y la red social obviamente lo que quiere es que más dinerito para ellos, que paguemos más publicidad en cada una de esas redes sociales. Oye, ¿y YouTube? ¿Por qué no entres en YouTube? Es algo que tenía ganas de preguntarte. Es súper difícil. Es súper difícil. Google para ciertas cosas es muy abierta, pero para otras es muy cerrada. Y justamente empezó un cambio importante en YouTube también, donde bueno, están empezando a tener más control de los canales que monetizan, de quiénes son estas personas detrás de los canales. Con todo lo que pasó el año pasado de Cambridge Analítica con Facebook, hizo explotar una serie de preocupaciones dentro de la industria importante. Es verdad, Cambridge fue vital. Y eso ha hecho cambiar muchas cosas. Inclusive la semana pasada Twitter anunciaba que no iba a permitir publicidad política en su red social porque el presidente de Twitter decía que la opinión pública debía ser algo que se ganase y no que se comprase. O sea, que echan a Trump también. Para qué, sí. Sí, sí. En cambio Facebook sí permite hacerlo. Y desde este año, bueno, uno de los cambios de este año es justamente que cuando haces publicidad debes estar muy bien identificado quién paga por esa publicidad. Y en el caso de publicidad política, bueno, mucho más indicado y te lleva un perfil donde se detalla si es una organización que está pagando por este anuncio, que es algo a lo mejor que ya se venía haciendo durante muchos años en los Estados Unidos. Por eso la publicidad política o la propaganda en los Estados Unidos cuando termina dice esto es un mensaje pagado por el comité para yo no sé qué cosa de la campaña de... Entonces, bueno, eso es todo lo que está pasando. Yo hoy he tenido que hacer un cambio cuando estaba subiendo el programa de hoy. He tenido que hacer un cambio porque hay nueva plataforma dentro de YouTube, pero ya es obligatorio que entres por ahí y que ya pongas en el programa si es para niños, si no es para niños, si lleva emplazamiento publicitario, que no es nuestro caso. Nosotros no tenemos emplazamiento como tal, sino unos comentarios publicitarios que no están incluidos en el tema. Bueno, una serie de historias y de matices que te obligan ya a hacer cambios. También otra de las cosas que hay nuevas es la geolocalización que llevaba unos cuantos semanas, meses, pero ya es obligatorio. Lo puedes poner si quieres y está muy bien, ¿no? Que me figuro que está unido a Google Map, a Google Ads... Debería. Debería, bueno, debería. Debería porque como has descubierto, como hemos descubierto trabajando juntos, las redes sociales tienen muchísimos problemas, muchísimos errores. Yo siempre encuentro una puerta atrás en algún sitio. Soy el rey de que otras cosas de esas. Y siempre hay muchísimas cosas que ellos mismos no saben que están funcionando mal. No tienen ellos tampoco una metodología bien establecida para que tú como usuario puedas reportarlo y ellos lo solucionen rápidamente. Entre las cosas que nos hemos dado cuenta cuando hemos tratado de resolver un problema para algún cliente en SocialGest, nos hemos dado cuenta que están muy cortos de personal. O sea, son muy pocas personas, a pesar de que son compañías enormes que valen millones de dólares, los equipos que se dedican a este tipo de cosas, a solucionar problemas, son equipos pequeños. Pequeños para los estándares que creemos que una compañía que vale todos los billones de dólares del mundo debería tener una cantidad de personal suficiente como para solucionar esto. O sea, como en todas partes, lo que hay es administrativo, o sea, garullo, que no sirven para nada y los que hacen falta los están, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es acojonante. Hasta las compañías grandes cometen este error. Qué gracioso, qué gracioso. Nos están diciendo que miremos. Si quieres saludamos. Oye, pues tenemos que contar mucho de redes sociales porque yo estoy preocupado con Twitter, que ya te lo comenté. Está a punto de vencer el mes desde que nos suspendieron todas las cuentas. Y todavía nada. No han contestado a nada. Que, bueno, esto que me estás diciendo tiene bastante sentido, ¿no? Que ellos dicen que en 48 horas van a solucionar y no han contestado. Nadie, no ha ido a SPA en nada. Yo creo que lo han hecho por teléfonos, ¿no? De tal manera que ni siquiera ha debido haber... Yo supongo que alguien de la competencia se ha quejado por alguna tontería y como aquí no se andan con tonterías, primero se disparan y luego ya lo resuelven cuando les toque, ¿eh? No se han bloqueado todo lo que significaba cada número de teléfonos. Sí. Y lo que nos hemos dado cuenta también con Twitter, que era la red social que no o que menos pegas ponía a la hora de hacer cosas un poquito automatizadas, se está empezando a poner un poco fuerte, dura con este tipo de cosas. Claro, obviamente siempre lo que debemos trabajar o tratar de trabajar es no automatizar tanto o tratar de reducir las cantidades para que bueno, tratar de que no pase lo que le está pasando. Pero hay trinadores tradicionalmente, hay trinadores en Twitter y se sigue y... Y es que se escapan. El problema es que la gran mayoría... Primero como tú dices, a lo mejor alguien puede haber dicho, mira, esta cuenta y por ahí se van. Y también el hecho de que el algoritmo se le escapan ciertas cosas. Es decir, a lo mejor esto que te pasó a ti pasa por un sistema automatizado y esto que tú dices que no han pasado por el sistema automatizado, no han pasado y han tenido la suerte hasta que tarde o temprano van a caer en eso. Pero hay muchísimos, como tú dices, hay muchísimas puertas traseras abiertas por allí de cosas que se han producido cambios, se siguen produciendo cambios. Que he visto yo hoy... Yo normalmente no publico historias de WhatsApp, ¿vale? Estados de WhatsApp. Y hoy he publicado uno porque bueno, vamos a entrar en el mundo a que lo has visto, ¿verdad? Curiosamente me ha salido un mensaje que se quería colocar en Facebook directamente desde ahí la historia. Las distintas cuentas, las distintas posibilidades. No lo había visto nunca. Igual lleva meses o años eso, ¿eh? Pero me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Si quieres, seguimos hablando de eso porque mi mujer está insistentemente diciéndome que nos hemos pasado de tiempo. Así que va a ser cosa de esperar. Volvemos ahora mismo y seguimos hablando de redes sociales, de WhatsApp. Pero por favor, suscríbanse, denlegan a la campanita y mírenme los consejos que son muy buenos. Volvemos ahora mismo. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española... ¡Suscríbase y denle a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer. Y también para niños. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. DublinGuada.es es su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Y ahora unas imágenes del Lugling House que les van a encantar, no se las pierdan. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una página web un poco difícil, century21.es barra agencias barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Ophelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ophelia T. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Gold Radio Televisión, Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold. Aquí estamos. Segunda parte. Estábamos hablando, te estaba comentando lo que me ha sorprendido. Como nunca hago WhatsApp y Facebook, que es lo mismo, ¿no? Nunca comparto estados. Tú lo has visto hoy. Además es que soy malo y no dejo rastro cuando veo los estados de los demás. Además, con lo cual no me entero cuánta gente lo está viendo, pero prefiero eso, ¿no? Pero sí es verdad que me han llegado muchas comunicaciones de gente diciendo, ay, qué bueno, oye, has sido tú primero, tal, no sé qué. Y lo que me ha sorprendido es la unión directa con Facebook, que yo no sabía que estaba. Es muy cómodo, además. Bueno, hoy leía, antes de venirme para acá a hablar contigo, ya se empezó a correr el rumor de que las próximas semanas Facebook va a lanzar Facebook Pay, la herramienta para pagos de Facebook, dentro del Facebook Messenger. Y que la planificación incluye que a mediano plazo esa herramienta también sirva para que pagues directamente en Instagram por cosas y directamente también en WhatsApp. También esta semana salió que los catálogos, que era algo que muchas personas ya utilizan en Facebook, los catálogos de venta, también están empezando a migrar a WhatsApp. Entonces, todo está interconectado. Como siempre lo hemos dicho, el señor Mark Zuckerberg, hay un tema político ahí también detrás, que también viene con lo que veníamos hablando antes, de ese control sobre, bueno, la gran mayoría de las cosas, o tratar de tener ese control. Lo de Cambridge Analytica. Es que por ahí vino todo, ¿no? O por lo menos por ahí nos enteramos de todo con exactitud, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé hacia dónde vamos a ir, pero elucubremos. Tú y yo nos gusta leer sobre ese tema. ¿Va a haber alguna nueva red social que va a aparecer con Facebook? Ahora hay una que está pegando mucho, que se llama TikTok, que son vídeos muy cortos, se parecen mucho a alguna red que existió hace 3, 4 años de Twitter, que se llama Vine, que se volvió muy famoso, me gustaba mucho. Y TikTok es prácticamente como una reinvención de Vine. Lo último que leímos esta semana es que el equipo de Instagram estaba copiando las principales funcionalidades de TikTok. Para descargarla. Obviamente, obviamente. El equipo de Facebook se ha acostumbrado a que, bueno, si sale algo nuevo y veo que funciona bien para otra gente, lo trato de comprar. Directamente. Y si no lo puedo comprar, bueno, lo copio. Como si fuera chino. Tal cual. Tal cual. Muchas gracias. Gracias. Y la verdad es que no hay de momento una red nueva, ¿no? No hay, o sea, salvo el TikTok, no hay ninguna visión nueva de redes sociales, ¿no? Es que yo creo, yo creo que ya llegamos a un punto en donde, lo digo mucho, en donde estamos es lo que tenemos y lo que vamos a tener durante mucho tiempo. Estamos hablando de compañías que se crearon hace, ya casi 15 años y durante 15 años no ha habido un gran invento que las sustituya, que las cambie por completo. Es cierto. Y entonces, claro, son 15 años y 15 años en donde la sociedad está, por decirlo así, en un punto suficientemente avanzado como para lograr una innovación importante y no la ha logrado. Entonces, es lo que tenemos y es lo que vamos a seguir teniendo. Tenemos que quitarnos de la cabeza a las personas que nos ven que, bueno, tienen sus empresas. Muchísimas veces vienen a personas como tú de, bueno, vamos a llevar las redes sociales y te dicen, no, pero no quiero estar en Facebook porque Facebook no lo ve nadie. No, porque no quiero estar en Twitter. Todas las redes sociales tienen muchísima, muchísima gente. Twitter está creciendo muchísimo. LinkedIn está creciendo muchísimo. El LinkedIn es un muy buen punto para conseguir posibles prospectos de venta muy, muy específicos. Solo que, obviamente, es una red social que requiere mucho trabajo porque, claro, nos acostumbramos a que el trabajo de redes sociales era publicar contenido y ya, pero hay algo que viene después que es el tema de, bueno, acercarme, tocar la puerta, conversar, escribirle a esta persona que veo que tiene un perfil interesante, que puede ser la persona de administración de una empresa o un comercial de otra empresa y así lograr sinergias y también posibles ventas. Y la gente se está acostumbrando a recibirlo porque hace 10 años, LinkedIn puede llevar 10 años, 11 años, no era normal. O sea, tú le mandabas o incluso un sistema de estos de pago de correo de LinkedIn, un inline o un link o algo así, y la gente ni te contestaba y tal. Ahora sí contestaba, la gente está más acostumbrada a ello. Sí. Yo he vuelto otra vez, fíjate que hace 6 años, 7 años, estaba en primera posición, o sea, ese 1%, LinkedIn me mandaba felicitaciones por ser el 1% de las redes sociales de LinkedIn y tal y el 1% del sector. No lo sigo mucho, pero me llegó una comunicación el otro día que siguiera lo del SSI, ya sabes, bueno, a nosotros está claro que nos gusta hablar de redes sociales y he vuelto a recibir la felicitación de que estaba en el 1% y yo achaco el tema a las publicaciones gracias a Social GES. Y luego a la vuelta otra vez a la publicación de artículos, que ahora es mucho más rápido, más ágil, que era un verdadero coñazo hace muy poco tiempo. Y se lo comentaba además, miro hacia allá porque está mi mujer grabando, ¿verdad? Y se lo comentaba a Mari el otro día, que es mucho más sencillo ahora de publicar, más fácil incluir una fotografía, un vídeo, una referencia, un enlace. He vuelto a publicar y eso me ha llevado, yo creo, la conjunción de ambas cosas, a una red que la gente sigue pensando que lo único que hay es currículum y no es así, tú lo estás diciendo, LinkedIn es muy, muy, muy importante. Sí, y creo que es importante para las personas que nos están viendo, que seguramente te ven ejecutivos de empresas que se preguntan en el mundo de las redes sociales lo que hablábamos, Twitter no es una red social muerta ni va a morir, Facebook no lo es, LinkedIn lo que estás diciendo no es solamente un sitio para buscar posibles empleados, es un lugar para encontrar posibles negocios, también posibles oportunidades de venta, dependiendo obviamente de lo que hagamos y cómo lo hagamos. Pero es lo que tú dices, es una red social que está teniendo mucho movimiento, que está creciendo mucho, Twitter también está creciendo muchísimo, no lo vemos y no lo entendemos porque está creciendo muchísimo. Entonces son todas las redes sociales en las que tenemos que tratar de estar, tratar de tener una estrategia o por lo menos un objetivo claro de qué hacer, qué decir y bueno, y ponerlo allá afuera. Te vemos, por cierto no has contado todavía nada a la empresa, porque nos hemos puesto directamente a hablar de redes sociales, ¿cómo está Social GES? ¿Cómo le va el pulso a Social GES? Que es la empresa tuya que se dedica a los temas de redes sociales y que nosotros somos clientes nuestros. Para quienes no nos escuchan, para quienes no conocen, Social GES es una herramienta para gestión de redes sociales, ayuda a que puedas programar el contenido y esto se publica automáticamente, a visualizar métricas, informes justamente para presentar a los clientes y puedan ver, bueno, cómo crecen, cuántos seguidores ganan, cómo interactúan las personas con las publicidades. Vamos bien, tuvimos un pequeño percance en mitad de este año con un tema con Instagram, sin embargo, bueno, hemos estado en conversaciones con el equipo de Facebook, hay prospectos de que a mediano plazo se pueda resolver, pero seguimos trabajando, seguimos funcionando, podemos decir, a un 90% de las funcionalidades que teníamos en aquel entonces que no venimos hace un año, seguimos funcionando igual al 90% y añadiendo funcionalidades nuevas. Tú mismo me decías antes de que comenzáramos, estábamos estrenando esta semana Social Inbox, que es justamente una bandeja de entrada para recibir todos los comentarios que recibimos en Twitter, en Facebook, en Instagram, para poder hacer seguimiento, justamente de lo que estábamos hablando, de, bueno, así como tienes un CRM para hacerle seguimiento a los e-mails que envían tus comerciales, aquí también tienes una bandeja de entrada de e-mails, por así decirlo, de los comentarios que recibís en redes sociales, que muchas veces son, bueno, tengo un problema con tu producto o quisiera comprar tu producto, ¿dónde lo puedo comprar? Entonces, la idea es que con esta herramienta puedas tener todas esas conversaciones allí, las tengas de manera organizada y puedas darle respuesta, que muchísimas veces, claro, lo tenemos en el móvil, vemos que alguien nos escribe, seguimos conduciendo, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, se nos olvida y allí quedó una oportunidad de negocio. A mí me resulta muy pesado seguir el DM de Twitter, muy pesado, porque son muchas cuentas, centralizado a lo mejor sería más fácil, pero lo que es realmente pésimo, y yo creo que es una cuestión de Facebook, es el Messenger de Facebook, es lento, falla, las aplicaciones de Messenger de Facebook que te colocas para el móvil no funcionan, se quedan retenidas cuando intentas entrar, no ves el mensaje que te han mandado, tienes que volver otra vez luego sobre página web, con lo cual, tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo. Sí, sí, justamente eso es uno de los canales que integramos el Facebook Messenger, no solamente los comentarios públicos en la página de perfil, sino si también te escriben dentro del Messenger de tu página de negocio, también lo vas a recibir en Social Inbox. Siempre página de negocio, evidentemente no se puede acceder a la... No podemos, como aplicación de tercero, Facebook no nos permite conectar con perfiles personales. Eso no va a cambiar, ¿no? Definitivamente. No, eso no va a cambiar y lo que hemos hablado con ellos es que... No, porque bueno, justamente con todo lo que pasó, están limitando muchísimo, sí, están limitando muchísimo lo que las aplicaciones pueden hacer, con los perfiles personales, porque claro, de allí fue donde salió toda esa data que sirvió para perfilar a quién apuntar cierto tipo de publicidad o no. Porque ganara Trump y para que saliera el Brexit. Una cosa sorprendente. Hay un documental en Netflix, si no lo han visto lo pueden ver, hay un documental en Netflix muy bueno que explica todo el tema de cambio de analítica y así se pueden situar un poco mejor en lo que estamos hablando y entenderlo. Han sido capaces incluso de dar la vuelta a las elecciones de Togo, no, de Trinidad-Tobago, haciendo que ganara los indios, la parte de origen indio de ese país, que es una minoría de un 15 o un 20%, consiguieron influir con los datos de Facebook a la minoría negra de Trinidad-Tobago diciéndole que los negros no votaban porque había que reaccionar contra el sistema. Y entonces ganaron los indios, claro. Increíble, ¿eh? Increíble cómo se puede manejar. Nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Volvemos ahora. Además, menos mal que no tiene fusta, porque si no nos daba, ¿eh? ¿Verdad? Es una broma. Volvemos ahora mismo. Esto, síganos, por favor, vean, denle en la campanita, suscríbanse y, por favor, también vean nuestros consejos. Volvemos ahora. Chao. Y ahora unas imágenes del Greenhouse que les van a encantar. No se las pierdan. No se las pierdan. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas, sillas, punto es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante que merece la visita Ven a Dublín House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... Ahí lo tenemos Aquí estamos Tercera parte Por cierto, está aquí alguien En la televisión del Dublin House No sé si... Ah, sí se ve allí Está precisamente hablando de golf Hablando de golf O cantando algo sobre golf Voy a poner esto en silencio Que se me ha escapado Pues hablábamos de redes Hablábamos de Social GES Hablábamos... Hablábamos de Chávez Pero esto es otra cosa Es que lo llevo muy mal Y hablábamos de la importancia del programa De Social GES O sea, la plataforma vuestra es buenísima Para poder hacer... Gracias El tipo de... Sí, sí Mira que yo me he pegado contigo Es más de una vez Pero la cercanía tuya Eso en primer lugar La cercanía del equipo Eso también es muy importante Porque nunca... Nunca te quedas solo en estas historias Incluso la de tu jefe Que siempre está ahí Y me figuro que tendrás Una buena relación personal con él Siempre estáis apoyando Buscando soluciones Y mira que yo saco puertas atrás Cada tres por cuatro Haciendo honor a mi apellido ¿No? Pero Social GES soluciona Y no se encuentra eso En el resto de... Sí, es que justamente eso Muchas veces me preguntan ¿Qué te diferencia de tal o cual? Y yo le digo Bueno, lo principal Y aquí en España Es que me vas a tener a mí Vas a tener primero Atención en español Online Rápida Que pasa en el momento Si tienes una duda No tienes que esperar 24, 48 horas Y enviar un email Sino que ahí está Todo un equipo Pendiente de ayudarte Y por supuesto Clientes como tú Que me escriben al WhatsApp Y me dicen Me está pasando esto Y los ayudo directamente En el actor A cualquier hora Y a cualquier día Eso es Eso es lo que hace La diferencia prácticamente Aparte, bueno Aparte de obviamente Tener una plataforma Y trabajar cada vez En ofrecer más Y mejores cosas Pero también el hecho De brindar un buen Soporte técnico Que es lo que La gran mayoría De plataformas A veces Fallan O les falta Esto ¿Van a ir a por vosotros Las redes sociales? Quiero decir Porque El problema De todos estos negocios Que dependen De un negocio más grande Dando un servicio Que en principio Parece que no va a crear Problemas al negocio grande Pero yo creo que Facebook ya está Intentando moverse Por no dejar Ni un ápice En no llevárselo ellos No tanto No tanto No llevárselo ellos Pero Si quieren O sea Están dejando Cierto espacio Ciertas cosas Siguen funcionando Si no quisieran Que siguiera funcionando Cerrarían esa puerta Que tienen abierta Con empresas como nosotros Pero claro Ya está de nuestro lado Seguir innovando Seguir presentando Cosas nuevas Seguir tomando Por ejemplo La data De las métricas Y presentar Una nueva forma De análisis O tomar Los comentarios Y presentarlos En una bandeja de entrada Y presentarte análisis De esas conversaciones O sea Está en las manos De las herramientas También hacer un poco más Que también es lo que quiere Facebook Porque dentro de Facebook Seguramente hay un equipo Que está trabajando En funcionalidades Muy similares A las que ofrecemos En herramientas como Social Head Pero también hay un equipo Que sabe que necesita Este tipo de herramientas Para dar a conocer Cómo funcionan las redes sociales Como nosotros hablamos Con el equipo de Facebook Con las personas En Facebook Nos decían Tú haces un trabajo Muy bueno Educando Con eventos Con tu blog Acerca de Bueno De cómo funciona Instagram Y ese tipo de cosas Y bueno Eso nosotros lo apreciamos Y queremos que siga pasando Y por eso es que Tiene que existir Esa dualidad Por así decirlo Hasta qué punto Va a durar esa dualidad No lo sabemos Toca a nosotros Reinventarnos constantemente Y estar lanzando cosas nuevas Que es lo que estamos trabajando Es lo que pasó Con los perfiles Con los temas De las cuentas personales De Facebook Con los cambios que hubo Con los cambios Que ha habido en Instagram Y buscáis otra puertecita Con las bandejas De entrada De cada uno De los mensajes Y más cosas Que tendréis previsto Sí Sí Tenemos muchas cosas Ahí En el tintero Por así decirlo Te comentaba Que estamos por lanzar El módulo de gestión De publicidad De Facebook De Instagram Es decir En vez de tener que ir Al administrador comercial De Facebook Que también es súper pesado Muy pesado Lo vas a tener dentro De nuestra herramienta En cuestión de un mes Creo yo Que ya debería estar listo Estamos trabajando en eso También acabamos de estrenar No le hemos hecho publicidad Todavía Una herramienta de hash tracking Que ya estaba antes Pero la hemos mejorado En el caso de Twitter Bueno Para que sea más completa Para que te muestre más información Y también estamos por lanzarla Para Instagram Que también es algo Que todavía la red social permite Entonces claro Estamos Tenemos varias cositas allí Que van a ir saliendo En las próximas semanas ¿Y mejoras en LinkedIn? Depende de LinkedIn Ya hemos tocado esa puerta Una y otra vez Y Lo que hablábamos antes Hay ciertas cosas Que en papel Papel lo aguanta todo En papel está Que se puede hacer Pero cuando intentamos hacerlo Nos encontramos con un problema Del lado de servidores Por ejemplo El tema de los vídeos De programar los vídeos Si Nos dicen que si podemos hacerlo Se escribe todo el código Para hacerlo Y cuando le damos play Para que eso se envíe El servidor simplemente no responde Entonces nos quedamos así No responde directamente No responde O sea Da un código de error Pero es un error genérico Que no te dice Ni el por qué Ni el motivo Ni nada Y claro Y cuando nos contactas a ellos Te dicen Bueno sí Pero no Pero entonces Tratan de dar la vuelta A aquello Porque lo que te comentaba antes Que también A pesar de que son compañías gigantescas Que tienen muchísima gente Bueno Al parecer Tienen problemas De personal Que se dedique A solventar estos problemas Increíble Y mueven el mundo A día de hoy Estas compañías Pero es increíble LinkedIn y Microsoft Con todos los problemas Que conlleva eso Y están muy pesados Muy cabezotas Te mandan constantemente ofertas Para Muy publicitarios Además con el tema Y No Ibas a decir algo Perdona No, no, no Que Son empresas Tienen que buscar La manera de Generar más ingresos Porque también tenemos Que estar conscientes De que sí Cuando Facebook Fue Facebook Que bueno Se convirtió en esa empresa Salida de la nada Que ahora vale Todos los millones de dólares Del mundo Tenemos que estar conscientes Que en ese momento Sí Valía todos los millones Del mundo Pero no estaba generando ingresos Lo mismo Twitter Que pasó años Sin generar ingresos Sin generar ingresos LinkedIn también Por eso es que Microsoft la compra Porque ve el potencial También Y a partir de Microsoft Es que LinkedIn Está Creciendo y creciendo Y creciendo más Pero también crece Al ritmo de Bueno Publicidad Seguro muchos de ustedes Reciben email de LinkedIn Que te dicen Tu próximo personal O contrato Tu próximo personal Por LinkedIn Sí Claro Son servicios De recursos humanos Que cuestan una pasta Para que tú puedas Publicar ese cargo Que tú estás buscando No se convierte Simplemente Y como hacemos Se busca tal cosa Como lo colocamos Lo podemos colocar en Facebook Sino que cuesta mucho dinero Y las cuentas premium Que cada vez hay más Y son 400 euros Aproximadamente al año Que también es un ingreso Es un verdadero buen ingreso Exactamente Exactamente Y bueno Hablando un poquito así De futuro Hay que apostar al tema De WhatsApp O sea Desde el punto de vista De negocio WhatsApp Business Que hace un año Cuando hablábamos Solamente estaba disponible Para Android Hace poco También está disponible Para iOS Para Apple Para iPhone Como lo quieran llamar Entonces eso quiere decir Que bueno Que es una No es una red social Es una herramienta De mensajería Pero que se presta Para el marketing Y que bueno Tienen una herramienta Que es WhatsApp Business Que les sirve Para hacer marketing Para llevar el control Para mandar mensajes Para armar listas De distribución de información Lo que a ti te pasó Con la historia El estado De WhatsApp Es justamente A lo que está apostando WhatsApp Que siga pasando Y que bueno Las empresas Que son al final Las que de verdad Tienen para pagar Por esos servicios Entren a la herramienta Y consigan cosas útiles Para promocionar O para hacer atención Al cliente Que también es otra De las utilidades de WhatsApp Yo lo que veo en el WhatsApp Y veo mucho Y tú lo habrás visto también En los WhatsApp Personas que las tienes A las de alta Y que ponen La cuenta de empresa Y en muy poco tiempo después Vuelven otra vez A hacer cuenta normal Porque se han denunciado Por mandar Les ha cerrado la cuenta Se la han bloqueado ¿Verdad? Sí Es una herramienta Que digamos Que todavía no funciona Muy allá No tanto es eso Sino que queremos Hacer cosas Queremos vender mucho Y queremos abusar De la venta Pero es una red social Que ellos Una herramienta Que ellos están cuidando Mucho justamente De que no pase eso Es una de las condicionantes Principales Del hecho De WhatsApp Business Que primero Te deben escribir A ti Para comenzar La conversación Es decir La otra persona Debe solicitarte Y cierto tiempo después Creo que no pueden ser Más de 72 horas De esa De ese comienzo De conversación Y uno puede comenzar Una conversación De ventas Es decir Tú no puedes mandar Como mandarías Un email Un email De marketing No podrías mandarlo Porque Y claro A lo mejor Al principio Pasa Y te pasa Y funciona Y va bien Pero es lo que tú dices Al poco tiempo Se va a dar cuenta Y WhatsApp te va a decir Estás utilizando Esta herramienta Para lo que no es Y como tú dices Vuelves a cuenta Normal A cuenta personal Si hay cantidad De gente que ha vuelto A esa situación Precisamente por querer Vender más De lo normal Espérate que mire el tiempo Porque se ha ido Mi mujer a recoger A mi hija Vamos a dejarlo hasta aquí Volvemos ahora Con la última parte Lo de siempre Token a la campanita Por favor Vean los consejos Y síganos en redes sociales Que por Dios Eso no lo digo nunca Síganos en redes sociales Volvemos ahora mismo Gracias Quiere ser un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les visibilicen En internet Que les viralicen En internet Están buscando una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De Arte Nogal De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica de mesas Sillas De Puma 4 De Campamento De CampamentoDeFootball.com De Coaching o Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español El español también Sí, sí, el español también Porque yo escribo En esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito Más atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder unir A la comunidad Soygolfista Colombia Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Suscríbete 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 Y dale a la campanita Ya sabes Coaching Golf Radio y Televisión Televisión Golf Y Radio TV Golf Ah, y no te olvides De Ípica Española Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Quieren jugar en Burgos A 5 minutos De la catedral de Burgos En el centro De Burgos En uno de los mejores sitios Sin duda De Castilla y León Pues Gol Río Cerezo Río Cerezo Río Cerezo Río Cerezo Les va a sorprender Sede del trigésimo Trigésimo Primer campeonato De la PGA española Pero es un campo Para todos Para todos los niveles Además con un hoyo 19 Espectacular Visítenlo Visiten Gol Río Cerezo Y visiten su página web Río Cerezo Golf.com Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Necesitan un experto En organizar eventos deportivos De golf De pádel Sin duda CM Golf Carlos Marín Su propietario Es un crack Una bellísima persona Y además Yo creo que organizan Los torneos de golf Únicos Merece la pena Que visiten La página de cmgolf.es Ya con sus 120 torneos Al año Les va a encantar Entonces ¿No? Sí, sí Aquí estamos Última parte Y siempre digo lo mismo Ya se ha convertido En un clásico Y no por eso Menos importante Pero es cierto Porque aquí es donde Decimos realmente Lo que tiene usted que hacer Y cómo va a conseguir El descuento De Social GES Y cómo Es que es importante Que llegue aquí Bueno, cuéntame Estábamos hablando Entre nosotros Que ha habido Muchos movimientos De plataformas Que se dedicaban a esto Y que no vamos a mencionar Yo había trabajado Con alguna Gratuitamente Para conocerlo Y que han caído Vosotros seguís adelante Seguís adelante muy bien Seguís creciendo En vuestros planteamientos Y en vuestras ofertas De planteamientos Para los que nos dedicamos A esto De las redes sociales También Sí, efectivamente O sea Como te decía antes Está en nosotros Innovar O sea En Social GES Creemos En lo que hacemos No solamente Desde el punto de vista Tecnológico Sino tú te has dado cuenta Desde el punto de vista También humano Y de atención Y creemos muchísimo En lo que hacemos Entonces claro Seguimos adelante Seguimos buscando Nuevas formas De innovar Nuevos productos Que ponen allá afuera Y seguimos a ellos Y seguimos a ellos Hoy por hoy Siguen clientes Comprando y pagando Un año por adelantado Lo cual agradecemos muchísimo A mí no me mires Que no lo hago Pero sigue pasando Y estaremos allí Para atenderlo siempre ¿Sabes? Yo lo que estoy viendo Y echando en falta Hablábamos de LinkedIn De YouTube Yo creo que es muy importante En LinkedIn Que se me había olvidado Es algo que todavía No tenemos unos informes Porque me seguro Que tendréis algún problema Yo tengo convicción Que LinkedIn No marca los vídeos O no da la información O no se la acepta a YouTube A nosotros Yo sé Que nos han visto Determinar los vídeos Tres mil Y sé que no me lo han marcado En YouTube Esos problemas Entre las redes sociales Vosotros los tenéis que vivir Y era donde iban Me imagino que existen Porque tú Tú que tienes más Día a día Puedes darte cuenta Más de ese tipo de cosas Y minuto a minuto A veces Pero seguramente Sí existen cosas así Que a veces No terminan de De cuadrar Como yo siempre te he dicho Con los números En las redes sociales Siempre Hay una caja negra O sea Hay una caja negra allí Que claro Hay ciertas cosas Que podemos ver Y hay ciertas cosas Que nunca vamos a entender De cómo funcionan De cómo se calculan De si realmente Se están calculando Por eso Inclusive Facebook Ha pagado auditorías externas Para bueno Estudiar este tipo de cosas Y dar credibilidad A esas métricas Que ellos muestran Pero eso es un dolor De cabeza constante Y seguramente Eso que tú dices Que te pasa con LinkedIn Y YouTube seguro Hay algo allí Hay una leyenda negra Permanente Que tú hablabas antes De los temas De los anuncios De Instagram Y de Facebook Que habla Que realmente Cuando tú haces Una publicidad De Facebook O Instagram Va a parar A unas cuentas Que ha dado de alta Facebook e Instagram Y te da unas métricas La que te da la gana Quiero decir Esa leyenda negra Sigue existiendo Hay cosas Hay cosas Como yo digo Hay muchas leyendas urbanas O como se quieran llamar Que a veces También hay que Que dedicarle un poquito De sentido crítico Cada uno de nosotros A entender también Bueno Cómo funciona esto Cómo funciona Una herramienta externa Cómo se conecta Cómo obtiene las métricas Porque por ejemplo Contigo yo te lo he dicho Esto es lo que me manda Directamente a Instagram Es verdad Tiene que ser verdad Porque es lo que ellos Nos están entregando Más allá de eso Yo creo que no es verdad Lo que dan Y ojo Y no eres tú el único Muchos Muchas personas Dedicadas al tema De redes sociales Influencers Por decirlo así He tenido también Esta conversación Con ellos De bueno Es realmente verdad Este dato O este dato Y ustedes Son una caja negra O sea Son una compañía privada Donde alguien determina Que el valor de eso Es esto Porque sí O porque les pareció Que según el análisis Que ellos hicieron Era el mejor Y ahí lamentablemente Ni como usuarios Desde el punto de vista De quienes están Todo el día En Twitter Escribiendo algo O como herramientas Como nosotros Podemos decir Nada al respecto Simplemente Tenemos que adaptarnos A lo que ellos Nos ofrecen Y tratar de ofrecerlo Con una visual muy bonita Que es lo que hacemos En SocialGest De tratar de ponerlo bonito Que lo puedas imprimir En un PDF Y entregarlo a un cliente Hay un cambio Porque también Hay un cambio Ya se ha ido Ya ha ido entrando En distintos países Que es La desaparición De los me gustas Tanto en Facebook Como en Instagram Yo no sé Si esto va a llegar A Twitter Pero hoy veía En esa nueva En ese nuevo sistema Que no utilizaba Siempre he ido Con el antiguo Y tal Pero me han obligado Hoy a utilizarlo Que podías eliminar Los me gustas Directamente En Youtube Ya es algo Esto es nuevo Completamente nuevo Porque yo no lo había visto Nunca al menos De tal manera Que se está intentando Eliminar El me gusta La tradicional manera De medir Que es de lo que estamos hablando La influencia Que tienes o no Yo te comentaba Que por haber Utilizado una plataforma Gratuita Me quitaron Una publicación Con 3000 likes Que hay días Que no lo consigo Y años Y Bueno Esta semana En Instagram Me anunciaba Que el experimento Que estaban haciendo Llegaba esta semana A Estados Unidos Que por decirlo así Es el mercado Determinante Para decir Si esto funciona o no Y anunciaron Que ha sido un éxito Donde lo han aplicado Yo realmente No lo he visto Y bueno Por eso deciden Esta próxima semana Ya lanzarlo En los Estados Unidos Entonces Puede decirse Que es una moda Por así decirlo Si lo estás viendo En Youtube Que es una red social Totalmente aparte Quiere decir entonces Que bueno Se trata de una moda Se trata de Las razones que ha dado Facebook Es bueno Tratar de Limitar el hecho De No obtengo me gustas Entonces No estoy obteniendo Mi objetivo Desde Ser influencer De moda Hasta una empresa Una compañía Que no logra Suficientes me gustas Entonces El trabajo que realiza El community manager No sirve La razón para ellos Ocultarlo Porque No se están desapareciendo Se están ocultando Es Esa Tratar de que No nos fijemos tanto En el me gusta Como un determinante Pero es lo que tú dices Es la medida clásica Que hemos tenido Desde el inicio De las redes sociales Para saber Si algo Gusta o no gusta De lo que hemos hecho Hay muchas O sea yo veía hoy Una influencia muy grande Que tiene millones Había sacado En una hora Un vídeo Había tenido Choporrocientas Visualizaciones Y tenía Dos me gustas También tenemos tendencia A no dar el me gusta Es que también Es que también Por eso Por eso también Las redes sociales Están apostando Un poco a eso Porque se han dado cuenta Que Ya simplemente Estamos observando Observamos Y seguimos O sea A veces que Ni siquiera observamos Sino que miramos Menos de un segundo Y seguimos Por eso siempre Yo le he dicho El alcance Y las impresiones Siempre Nunca Nunca se dio a entender así Pero siempre Fueron más importante Que el me gusta Porque el alcance Es donde realmente Mides Si lo que publicaste Alguien lo está viendo No más allá del me gusta Porque es lo que tú dices Nos está dando Como usuarios Nos está dando Flojera Flojera Sí, sí En las historias También se nota mucho Porque como no hay Un me gusta Claro Sino Que si un aplauso Que si un 100 Que no sé qué Te llega además Directamente La persona Tal No es como una lista De me gusta Le ha dado Fulanito Y 150 más Que nunca vas a ver Esos 50 y 150 Sino que te llega Directamente al Instagram Te llega directamente Al Facebook Nadie lo está haciendo Y las suscripciones Cada vez están Costando más Tanto a Páginas de Facebook Como evidentemente Aquí a YouTube Cuesta que la gente Se suscriba Una barbaridad Y lo que nos espera Moreno Exacto Es así Es así ¿Por qué? Porque cada vez Hay más Personas que hacen Lo que hacemos O porque bueno También Las empresas Tienen un hambre A veces yo digo Que las empresas Tienen un hambre Infinita De buscar Líneas De revenue Distintas Y entonces Claro Obviamente Si creas Pongo el ejemplo De Spotify Para niños Que lanzaron La semana pasada Y yo decía Spotify Para niños Realmente hace falta Y claro Te pones a pensar Desde el punto de vista De marketing Obviamente Es una herramienta Para tratar De vender Más Y todo lo demás Pero claro Llega un punto En que las mismas Empiezamos a ser culpables De que cada vez Nos cueste más Conseguir Esos posibles clientes Porque inventamos Tanto Inventamos tantas cosas Que al final Las personas Son personas Que nos cuesta mucho Decidir esto O aquello Y este me cuesta más Este me cuesta menos Entonces eso es lo que Vamos a ocasionar Sabes donde yo veo Hemos hecho alguna prueba De sacar Solo y exclusivamente Quiero decir Va a YouTube Lo tal Pero En los otros dos canales Que tenemos Hay menos seguidores Hay menos Viralidades De esos canales Y Si lo pones A una hora determinada De una noche determinada Lo colocas Se produce una cantidad De visualizaciones Brutal A las 9 A las 10 de la noche Todo el mundo está harto Pero no se produce Ningún like Claro Porque la gente Lo está viendo ¿Dónde? En el televisor Y pasa de darle Al like Con lo cual Entiendo Que a lo mejor Tiene sentido Esto que nos está pasando De desaparecer Los likes Como medida Pero no sé Que medida Vamos a tener Ahí depende De tu empresa Y de Para que vayamos Sabiendo Por donde vamos En las redes sociales Pero eso será ya Para el año que viene Este año yo creo Que estamos bien Tupiditos Con lo que tenemos ¿No? Si Bueno Y seguirnos preparando Lamentablemente Las redes sociales A veces Cambian Y a nosotros Los usuarios Simplemente nos quedan Dos, tres meses Por delante Para adaptarnos A ese cambio Que nadie nos preguntó Nadie nos dijo nada Y así también Nos pasan las herramientas O sea Nadie nos avisa nada Algo cambia Y tenemos que adaptarnos A ello Corriendo Sobre la marcha Ni dos, tres meses Pumba De pronto Ha cambiado esto Y aquí que ha pasado Exactamente Entonces bueno Como usuarios Lo que debemos saber Es que las redes sociales Siempre van a estar cambiando Porque bueno Son empresas que viven De innovar también De tratar de hacer Las cosas nuevas Y distintas Y bueno Tenemos que tratar De no molestarnos O molestarnos Lo menos posible Porque la red social cambió Señoras, señores Este señor Que tiene que venir más Tiene que contarnos más Porque sabe mucho De redes sociales Y yo la verdad Es que tenemos De vez en cuando Conversaciones sobre esto Precisamente Y a mí me gustaría Que vinieras más Al menos una vez Cada seis meses No una vez al año ¿Te parece? Vamos a tratarlo Además aquí en el Dublín Se come muy bien Se charra luego Mucho después Si puedes Y se disfruta mucho En un programa de estos No solamente haciéndolo Sino el post programa Es muy divertido Con lo cual Con más motivo ¿Te parece? Claro que sí Tío Muchas gracias Espero que vengas Enseguida El año que viene Y cuando tú quieras Y seguimos hablando Ahora la comida ¿Nos vamos a comer El menú del Dublín? Que es bueno Sí, claro que sí Señoras, señores Este señor Vendrá muy pronto Ya me ha dicho Que va a venir No va a tardar Un año largo Como esta vez Y a mí me tienen Que aguantar mañana Y yo se los agradezco Una barbaridad Muchísimas gracias Por estar ahí Chao Hasta mañana Chao, chao No me sé ninguno Yo soy muy malo Contando chistes Demasiado malo Uno de Chávez No Con mi comandante galáctico Los chistes son difíciles No, no Casi mejor no Que los crujes Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en tres años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Esquí en Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Dublin House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor Tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas Vinos Gin Tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublin House Guadalajara Y disfruta de la mejor Cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Tornitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas Que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes Del mercado europeo en distribución de golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf De España, Portugal, parte de Marruecos Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema O necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf se desarrolle Crezca, sea rentable y de la mayor calidad Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados En mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión